Baby te quiero ver, ya tu sabes quienes son, oh no, que las tequiletón baby, oh Solo deja salir, de tu cuerpo esa fiel, no esperes a que salga el sol, solo dime que el fin, lo vas a encontrar que quieras, en el vuelto pegato Baby hoy te quiero ver, eres a ti, mi besa atrás, no lo puedo creer, que obsesión, malvándonos por la habitación, olvidándonos del pudor Baby hoy te quiero ver, eres a ti, mi besa atrás, no lo puedo creer, que obsesión, malvándonos por la habitación, malvándonos por la habitación Yo creo que tienes que estar sintiendo el poder, quítate la baby hoy, y que se siente el vapor, quiero ver esa cosita donde no le da el sol, te ves comible, tú bañas en alcohol, si no eres pincha ya le juegas conmigo, a te veis gol Que gigante, como se ve tu cuerpo y esa miradita que me cambia el semblante, desafiante, y estas buscando que te llevas toda la noche a su camisa grande Señorita perfecta, ven sienta, el antídoto que el nene te inyecta, la habitación, olvídate de la fiesta, a pasarla toda la noche despierta Baby hoy te quiero ver, eres a ti, mi besa atrás, no lo puedo creer, que obsesión, malvándonos por la habitación, olvidándonos del pudor Solo déjate llevar y hagamos el reto, víboras me buscan hasta hacer Tu cuerpo es una sustancia que me causa efecto, un recuerdo que te queda tatuado en mi piel Una víbora, de la piel carnívora, en la calle sin la verla, ella mañígola, se bruza fuerte, le doy lo que es la mandíbula El aroma de su piel me estimula, a loco en la meleta, y le doy sin pena, en la cama la sujeto con cadenas Cien como yo, que la mata como yo, que la deje con plaza y hay llena Solo déjame salir, de tu cuerpo esa fiera, esperas a que salgas Y solo, solo dime que sí, no vas a ir donde quieras Mi muerto, pégate, no te demores, baby te quiero ver Me ves a ti, mi besa atrás, no lo puedo creer, que obsesión, malvándonos por la habitación Me ves a ti, mi besa atrás, no lo puedo creer, que obsesión, malvándonos por la habitación Me ves a ti, mi besa atrás, no lo puedo creer Oye, les tengo un mensaje desde aquí, desde el Double Dive ¿Cuál es? La sangre azul les habla, yo creo que están sintiendo el poder Ellos lo saben Super J no te dejes, déjala correr Ellos saben que en esta liga no pueden competir, en la cara se les ve No pueden Oh no, Jean Paul, High Flow, Double Dive Music Oye, para que darle crédito a quien no se lo merece Versátil Studios Alex Gárcola Ey yo, Cape Oh José Lindo Papá, tú sabes que en esta liga tú no puedes competir, la casa es frío Oh no Ey, 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 ey